¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos al último vídeo antes de mi cumpleaños. Mañana, día 5 del 5, es mi cumpleaños, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se me ocurrió que como especial, entre comillas, un preguntas y respuestas estaría bien chingón. Os lo propuse por Instagram, tenemos mogollón de preguntas. Si me queréis seguir en Instagram para estar atentos al próximo que haga, pues tenéis abajo toda la información en la descripción. Me molaría muchísimo que os suscribierais todos y que me dejárais un like. Evidentemente me encantaría que fuese el vídeo con más likes del canal, pero es muy difícil porque el que más likes tiene creo que anda por los 15.000 y es un vídeo con buyer, así que bueno, no creo ni que tenga 15.000 visitas este vídeo, con lo cual, como cojo, se va a tener 15.000 likes. Aún así, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar justo antes de que yo cumpla años, justo antes de que envejezca, para que me pongáis la moral tope gama. Vamos a darle caña, ¿de acuerdo? Hay mogollón de preguntas en Instagram, me dejasteis muchísimas. Además, intenté, bueno, pues básicamente recortar un poco, porque algunas se repetían, sobre todo la pregunta de ¿Crees que el Sporting llegará a playoff? Esa pregunta mínimo, mínimo, mínimo 500 personas la hicieron, o sea. Así que nada, yo voy a ponerme ahora aquí a fuego a responder tantísimas como pueda, iré rápido para meter más y bueno, pues evidentemente a ver si os soluciono algunas de vuestras dudas más internas acerca de mi persona. ¡Vamos a fuego, chavales! Vale, vais a estar viendo más o menos los nombres de los que me hicieron las preguntas por aquí detrás, así que no leeré el nombre de cada uno de los que me hacen las preguntas, porque si no, se me puede petar el cerebro. ¡Vamos a saco! ¿Cuándo vas a preñar a la guaja? No lo sé. ¿Cómo tienes tanta raza? Eh, por cierto, a ver qué preparar un corte ahí guay, eh, ya te lo digo. ¿Gilet o Brown? Pues sin ser partner, uso Gilet, o sea que Gilet. Final Asturiana en el Playoff, infartos en HD 4K. ¿Que el Oviedo y el Sporting suban o que se mantenga el Sporting y baje el Oviedo? Que suban los dos. ¿Habrá que organizar una comida en breves o qué? Me gusta tu estilo, Mario. ¿Cómo haces para ser tan guapo? Eso oyes tú que me miles con buenos ojos, guacho. ¿Todavía hay opciones de bajar? Hombre, creo que no. ¿Cuándo vienes de visita al Ramón Secades a grabar un vídeo? Lo íbamos a grabar, lo que pasa que justamente me puse enfermo, no pudimos ir a grabarlo, pero queda pendiente. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste al Molinón? Pues no me acuerdo, que era muy pequeño. Si algún día tuvieras la oportunidad de conocer a tu ídolo, ¿qué le dirías? Suerte pude conocer a mi ídolo, que es David Villa, o sea, básicamente David Villa es Dios. Y recuerdo que una de las primeras cosas que le dije fue Estoy más nervioso ahora que estoy contigo que la primera vez que... Aprete, ya sabes lo que te digo, ¿no? La presentación guay. ¿Cómo se te ocurrió lo de empezar en YouTube? Pues nada, básicamente me apetecía subir vídeos de FIFA y tal, y con eso empezó la historia. ¿Vas a visitar México? Ojalá, ojalá, ojalá poder ir. Me molaría, la verdad, me molaría. Pipi de segunda, para mí Rubén García. Hombre, Rubén García está haciendo un temporadón de la hostia, pero... Claro, también te podré decir Mariño, porque el Sporting sin Mariño estaría perdido. Y bueno, también, por ejemplo, Machís, me parece que está haciendo muy buena temporada. ¿Con qué jugador persona te ha hecho más ilusión grabar? ¿Y con quién te gustaría grabar? Hombre, pues con Villa, que me hizo una ilusión de la hostia poder tanto conocerlo como grabar vídeos con él. ¿Y a quién me gustaría conocer o con quién me gustaría grabar? Hombre, pues me molaría mucho, mucho grabar, por ejemplo, con Iniesta. Creo que podría salir algo guay con Iniesta. O no sé, es que hay muchísima gente y muchísimos futbolistas que me gustaría conocer. ¿Youtuber o youtubers, qué más sigues? Hombre, pues a ver, empecé viendo siempre de aquella ya a Auronplay, a Wismichu, a Rubius. Sigo viéndolos, pero también a los mis colegas. Pursito, Buyer, a VTuber, al Papo Rabo. Siempre me gusta ver vídeos de los mis amigos porque lo primero, me gusta lo que hacen. Y lo segundo, son colegas míos y me mola, pues, no sé, apoyarlos y verlos. Si tu hijo fuera de lo viedo, ¿qué harías? Dudar, si es hijo mío. Mucho, lo dudaría mucho. ¿Verías con buenos ojos la vuelta de Moi, Mere y el Guacho? Mere y el Guacho sobre todo. Moi no tanto, pero Mere y el Guacho, vamos, de cabeza. Si pudieras volver a traer a tres jugadores que hayan pasado por el Sporting, ¿quién traerías? Yoni, Mere y el Guacho. ¿Volaría ir de invitado a la Resistencia? Ya han ido algunos youtubers. Hombre, no creo que tengan el interés en que yo vaya, pero sería la polla, sería la polla, porque además lo veo y es que es la hostia, me parto los cojones con ellos. ¿Qué es lo más oscuro de YouTube? La falsedad de la gente. Mucha gente muy falsa que veis en los vídeos de una manera y que fuera de los vídeos es puta pélica, literal. ¿Qué se siente al ser de un equipo de mierda? Hombre, a ver, ni que fuese de lo viedo. Soy del Sporting, bro. ¿Cómo vas con el Fortnite? ¿Algún día habrá que echar dúos? Bueno, el Fortnite ahí está, sigo siendo bastante manco, pero bueno, hago lo que puedo, hago lo que puedo, hago lo que puedo. ¿Cómo ves al Sporting este año? ¿Crees que subiremos? Sígueme. Qué cabrón. ¿Crees que subiremos? No, bueno, lo veo difícil subirlo. Lo veo difícil, no imposible, hay que confiar, pero lo veo difícil. Contesta, ¿cuáles son los derbys que te gustaría ir? Hombre, a ver, derbys, me gustaría mucho ir a un Boca River, a un Clásico, a un Manchester City, Manchester United, a un Juve Inter, me molaría también mucho ir. Un Bayern Borussia estaría de puta madre, incluso ir a un Celtic contra Rangers, también podría estar guay. A ver, hay muchos derbys que me gustaría ir, un Betis Sevilla sería la polla. Me gustaría ir a muchísimos partidos, pero el tiempo y la pasta, loco. ¿Te crees famoso? Un saludo, crack. No, la verdad que no. A ver, que yo cuando me pongo la calle y la peña me dice, ¡eh, yo le puse una foto, no sé qué, no sé cuánto, de Real Aquincengo, no sé qué! Yo flipo, o sea, yo flipo, yo flipo. Sara flipa más, porque la guaja dice, pero bueno, por favor, yo, ¿qué quieres? Pero bueno, no famoso, conocido, retrasado, un personaje en general. ¿Cuánto tiempo llevas de socio en el Sporting? Pues si no me equivoco, desde el 94-95, o sea, unos 24 años, aprox. ¿A quién vendirías del Sporting este verano? Hombre, a muchos, pero habrá que esperar a que acabe la temporada y ya os hará algún vídeo. ¿Con quién me quedaría, quién vendería y demás? ¿Quién crees que hay más limpio, toti, un jabalí o los pitufines? ¡Grande, lopín! Hombre, hombre, yo creo que los pitufos son más limpios que un jabalí, que decirte, espero. Si a quien femo tuviese un hijo con sarina, ¿lo criarías como propio? Por supuesto. Darriel a quien femo. No me jodas, eh, no me jodas, Darriel, no me jodas. Eres una bestia, pero no me cargues a sarina, cabrón. ¿Es que el Alba va a subir a primera y si el Sporting y el Oviedo jugarán el playoff? Hombre, el Alba va muy bien, va muy bien. Me gusta cómo va el Alba, está haciendo un temporadón. Y el Sporting y Oviedo playoff, a ver, no lo veo imposible, lo veo difícil. Para el Oviedo lo tiene más fácil, pero complicado. ¿Qué pasa con Sousa? Pues no lo sé. Podéis ir a su Instagram y le preguntáis, oye, ¿qué pasa Sousa, loco? ¿Qué pasa, hombre? ¿Confías en ganar al Mallorca? Quiero, confío, deseo, espero. Por favor, de regalo de cumpleaños, ganad al Sporting. Al Sporting, sí, ganad al Mallorca Sporting. Ahora verás, como lo dije mal, ganad al Mallorca fijo y me contestan a un tuit. Ey, Elopi, que te hicimos caso. Sería épico. ¿Crees que la cultural tiene alguna opción de volver a segunda? Hombre, joder, la cultura tiene que volver a segunda, hostia, grandes ahí. ¿Qué opinas del Real Zaragoza y su situación actual? Hombre, complicada. El Zaragoza, para mí, un equipo de primera y verlo sufriendo en segunda, pues me parece extraño y me fastidia incluso. ¿Vas a la Mallorca Sporting? No, no voy. ¿Dónde te puedo conocer? Siempre que juega al Sporting en casa me puedes ver por el molinón, es que no hay más. O sea, salvo que esté enfermo o algo, suele ir al molinón. O sea, que si vas al molinón, ves por allí. ¿Dejar tu canal de YouTube y no volver a tener otro o besar el escudo del Oviedo? Hombre, a ver, a ver, besar el escudo del Oviedo, que son muchos años de trabajo en el canal, joder. ¿Sube el Sporting pero a cambio la tumoza te pone los cuernos? ¿Sí o no? Hombre, pues casi que prefiero que no me ponga los cuernos, eh. Si depende de eso que suba el Sporting estoy jodido, hermano. ¿Puedo ser la pregunta del medio? Pues mira, aprox, así es. Aprox andes por ahí por medio. ¿Para cuándo la boda con Sara? Pues no lo sé, pues no lo sé. Hay que ir por pasos. Primero, tengo que pillar una casa en Gijón. Segundo, ir a vivir a Gijón. Tercero, ver si me aguanta. Y cuarto, pues ya, casame y eso. Y tal. ¿Qué prefieres? ¿La mejor época de Diego Castro o Uros Djurjevic? La mejor época de Diego Castro. Espectacular. ¿Morirte o hacerte del Oviedo? Hombre, no sé, eh. Prefiero no morir. O sea, lo que te digo... ¿Te gustaría conocer a Messi? Hombre, por supuesto, sería la polla. ¿Algún consejo para ser como tú y ser el puto amo de Asturias? No sé, tío. Sé feliz y ya está. Y yo soy feliz y es lo que hay. ¿Por qué la gente del Tartiere te quieren tanto? ¿Qué haces? Recordarles quién es papá. ¿Para ti cuál sería el fichaje estrella del Sporting el año que viene? Hombre, pues Johnny, Guacho, Mere... No sé. Podría ser cualquiera. Rubén García... Tampoco es tan difícil. Todos estuvieron por aquí ya. ¿Del 1 al 10 cuánto odias al Oviedo? No los odio, joder. Si no, ¿de quién me reiría? ¿Para cuándo un vídeo con la élite? Pues no lo sé, chicos. Eso muchos me lo preguntáis. Me mandáis pila mensajes con ello. No lo sé. Tiene que coincidir que yo viaje o a Barcelona o a Madrid. Quedar con ellos. Está complicado. Aquí en Asturias hay una puta mierda lo de los transportes y todo. Y trabajando y tal. Estoy limitado, estoy limitado, bros. Pero intentaré traeros alguno, joder. ¿Alguna vez fuiste del Oviedo? Que yo recuerde en esta vida, no. No lo sé en otras vidas, eh. En otras vidas, ya te digo, no lo sé. Pero en esta, seguro que no. Si te surge la posibilidad de hacer algo como Rodri, pero para el RSG, o sea, para el Sporting, lo harías, sí, siempre y cuando no estuviese Fernández. Bueno, desde el Oviedo, ¿qué sentirías al empatar y que te lo anulen Pusha Sporting? Hombre, pues creo que me jodería bastante. ¿Tu mejor cualidad en la vida? Hombre, pues soy bastante sincero. Me considero bastante sincero y es una cualidad, porque digo lo que hay. Pero también es una putada, porque a mucha gente no le gusta escuchar la puta verdad. Entonces, te van a joder bastante si eres sincero. Pero bueno, me considero bastante sincero, es una putada. La doble cara de la vida. ¿Tienes pensado tener hijos? Bueno, pues sí, yo qué sé. Hay eso según vaya surgiendo, baby. Si pudieras fichar a algún jugador de segunda división para tu Sporting, ¿quién sería? Pues mira, Machís, Rubén García, son jugadores que me molaría, que me molaría tener en el Sporting. Soy Rojillo, iremos a primera, espero jugar contra los guajes. Pues yo creo que sí, que vais para primera del tirón y ojalá, ojalá nos encontremos en primera. ¿No consigo el amor de ella? Esa es la pregunta de preguntas, la duda existencial más grande en la historia humana. Pero creo que si consigues que se ría y que sea feliz, por ahí va a ser guay. ¿Partido del Sporting donde peor lo pasaste? Saludos de Luis Rubiera. ¡Buah! Es que pasen muchos malos partidos con el Sporting, ¿eh? Muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. El año que bajamos muy malos, palices de Barça y Madrid. Pero bueno, estás jugando contra Barça y Madrid, pues espérate que te claven. No sé, no te sé decir uno, loco, no te sé decir uno. Si fueras un jugador del Sporting, ¿quién querrías ser? ¡Joder! Pues mira, yo creo que Mariño, tío. Porque lo primero, las veces que hable con él me parece un tío muy de puta madre, muy cercano, muy de hablar con él normal, perfectamente normal. Y aparte, profesionalmente, me parece una puta bestia. O sea, en cuanto a portero, es buenísimo. No sé, yo diría que Mariño, tío. Me cae muy bien Mariño. ¿Cuál fue el mejor partido del Sporting que has vivido desde el Molinón? Desde el Molinón, o sea, en el Molinón. Pues mira, por ejemplo, cercano. Un partido que viví, que me gustó mucho y no ganamos, ¿eh? Fue cuando empatamos al Granada, en el minuto 96, el año de los guajes, con gol de Guerrero. Por esa temporada, tío. Es que esa temporada en el Molinón fue la polla, loco. Se luchaba, se trabajaba, sin poder fichar. De locos, de locos, de locos. Yo creo que ese partido, tío. Ese partido fue la hostia. ¿Qué opinas de Pablo Pérez? Me parece muy buen jugador. Me parece que se es muy injusto con él. Y creo que muchos jugadores del Sporting deberían de dar en el campo tanto como él da. Ahí lo dejo. ¿Te vendrías a vivir a Gijón? Por supuesto. De hecho, quiero ir. Pero lo primero, los alquileres están desproporcionados. Si quieres un piso cerca del curro, cerca del centro, básicamente están carísimos o están reventados. Y si quieres uno que esté medio decente y a un precio medio normal, tienes que ir a vivir a les afueres. Que total, ya como vivir, pues casi alangreo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que para eso no. Entonces sí, pero difícil. Está complicado, está complicado. ¿Te replantearías dejar tu trabajo por YouTube si la cosa sigue creciendo? Mi curro actual creo que no me lo replantearía dejar porque me mola mucho. Si fuese el anterior, ya te digo que sí, el del aluminio vamos, del tirón. Pero es que en el curro que estoy ahora aprendo mucho. Tengo un grupo de trabajo brutal, una gente buenísima, unos cracks. Ya os digo, aprendo mogollón, hago cosas que me gusten. No creo que dejas el curro, tío. A lo mejor, pues yo que sé, diría, oye, vamos a ver, necesito un pelín más de tiempo. Pero no creo que dejas el curro, ¿eh? No, no porque me mola mucho. Y aprendo mucho. Entonces, creo que no lo dejaría. Cracks de cracks. Alto, tengo que cortar por aquí. ¿Por qué? Porque hay mogollón de preguntas y no quiero dejar ninguna sin responder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera parte, hasta aquí. Mañana, el día de mi cumpleaños, segunda parte. Creo que incluso habrá una tercera parte que la subiría el lunes. Lo importante es que básicamente reventéis esto a likes, ¿de acuerdo? Que dejéis muchos likes, que me felicitéis el cumpleaños si queréis por anticipado aquí. Si lo veis por la noche o lo estáis viendo de domingo, pues ya será cumpleaños. Si no, pues oye, podéis felicitarme en el vídeo de mañana. El domingo, en principio, creo que puede ser que haya tres vídeos. Segunda parte de Preguntas y Respuestas, directo reaccionando al Mallorca y pospartido, creo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Así que, nada, mañana nos volvemos a ver con más vídeos y si hay más de una segunda parte, si hay una tercera parte, os la subo el lunes y a fuego y a tomar por culo y venga a editar aquí preguntas y respuestas. Pero vamos, yo por vosotros me sacrifico a muerte. Espero que me sigáis también en Instagram, que si queréis participar en estas movidas, pues va todo por allí. Así que, venga, nos vemos en próximos vídeos, cracks. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.